Y precisamente para quienes quieran viajar a Loja durante los días del festival, la aerolínea TAME ha diseñado paquetes y precios especiales. Para consultar estos beneficios, los interesados deben ingresar a la página de TAME www.tame.com.es. Ya lo sabe, nos vemos en Loja. Al volver, en vigencia una nueva decisión económica que beneficia al Ecuador y en especial a los comerciantes que viven en los pueblos fronterizos. Tienen beneficios para comprar y vender televisores e impresoras.